Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el jueves de la treceava semana tiempo ordinario ciclo B. Todavía en el libro de Génesis Dios puso a prueba a Abraham. Por ser fiel a Dios está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Isaac es el hijo de la promesa durante tantos, durante tantos años esperado. Dios le había asegurado que su pueblo iba a ser numeroso como las estrellas del cielo y ahora le pide que se lo sacrifique. Él renunció a su buena posición en Ur, le ofreció su pasado, ahora renuncia a su hijo. Es la negación del futuro. Dios es con la prueba que le pide a su amigo. Se trata de tu hijo único que tanto amas. El autor desautoriza ante los israelitas el sacrificio humano, costumbre muy extendida. Es la fe de Abraham la que se pone de relieve. Se pone a Abraham como modelo de fe y disponibilidad ante Dios. Por la fe Abraham sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Preguntémonos, ¿estamos dispuestos a ser fieles a Dios o seguir a Cristo en su estilo de vida? ¿Seguimos a Cristo cuando todo va bien o en todo momento? En el domingo de Pascua y el viernes de la cruz, cuando la enfermedad o los fracasos o la fatiga ocultan la presencia del Señor, somos capaces de salir de nuestro Ur cómodo y sacrificar a nuestro Isaac, lo que más amamos en la vida. ¿Asumimos la postura de Abraham, Dios sin revelarnos? Si somos disponibles a Dios, tendremos descendencia numerosa. Miremos a Jesús, que llegó hasta la muerte en su solidaridad y en su entrega, y subió al monte llevando la cruz, como Isaac la leña para el fuego, camino del monte moria. Jesús es el modelo de fidelidad, el que va por delante de todos en la fe. Corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la inominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. No desfallezcan faltos de ánimo. En el Evangelio de Mateo 9.1.8, en Cafarnaún le presentan a Jesús un paralítico, le cura y le perdona los pecados, con gran escándalo de los letrados y sabiondos que le escuchaban. La salvación que Cristo da es integral, de cuerpo y de espíritu. El signo externo es la curación de la parálisis, es el símbolo de la curación interior, la liberación del pecado. Después de la tempestad calmada y de la curación de los endemoniados, hoy Jesús nos muestra su poder sobre el mal más profundo, el pecado. ¿Cuántas veces nos ha curado a nosotros diciéndonos, ponte en pie y camina? Todos sufrimos diferentes clases de parálisis. Nos gozamos de que nos alcance una y otra vez la salvación de Jesús, a través de la mediación de la iglesia. Esta fuerza curativa de Jesús nos llega en la Eucaristía. Cumulamos con el que quita el pecado del mundo, y sobre todo en el sacramento de la reconciliación que Jesús encomendó a su iglesia. A los que perdonen los pecados, les serán perdonados. Jesús nos quiere con salud plena, con libertad exterior e interior, con el equilibrio y la alegría de los sanos de cuerpo y de espíritu. Ha venido de parte de Dios a reconciliarnos, anunciarnos el perdón y la vida divina. Esta sí que es buena noticia para darle gracias a Dios por tanto amor y por habernos concedido en Jesucristo su Hijo y en la iglesia de su Hijo estos signos de su misericordia. También nosotros, como la gente que presenció el milagro de Jesús y su palabra de perdón, nos admiramos. La gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal poder. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendiciones a todos.